Hola a todos, bienvenidos al capítulo 5 de Truquitos de Farmeo. El día de hoy estamos aquí en la Torre Campana, ¿por qué? Porque les voy a enseñar a farmear Ho. ¿Y por qué si ya hay tantos videos en YouTube que enseñan cómo farmear Ho con dos Pokémons? Porque básicamente esto, para quien no lo sepa, es una estrategia china. ¿Qué pasa con las estrategias chinas? Funcionan muy bien. Pero también, ¿qué pasa con eso? Que los YouTubers, he visto varios videos, no todos, obviamente pronto tu YouTuber favorito no va a cometer ese error, pero he visto varios y son mongolos. ¿Por qué? Porque ven al chino farmeando y como no entienden una mierda, empiezan a decir barbaridades, como que necesitas esto, necesitas esta cosa y no tienen ni puta idea de cómo funciona. Aquí, solo en este canal, ahora mismo les voy a explicar por qué es tan efectivo, por qué es que funciona y qué necesiten para que funcione. ¿Listo? Una vez dicho eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos un Chandelure y un Mantine. Chandelure, no tiene que ser bueno. Vean esta mierda cómo es y con esto me lo farme un montón de veces, incluso cuando usa el tema de Glyscore. El tema de Glyscore sigue siendo rentable, pero ¿qué pasa? O sea, el RNG nos puede perjudicar más en cierto caso o en otro, o sea, nos puede incluso cagar el farmeo. Entonces, me parece mucho más rentable este que básicamente el winrate. Vamos, si no es de 100% el winrate, es casi cercano al 100% porque me lo farmeé como con 4 cuentas y con todo me lo farmeé sin ningún problema. Entonces, me parece mucho más rentable este. En cambio, el temita de Glyscore, si por ejemplo usa ese ataque que pega en área, que quita los busteos, nos cagamos. Si le meten un crítico a Chandelure, más metido, cagamos. Muchas cosas nos hacen cagar. Entonces, básicamente, esta es como la mejor estrategia que hay hasta el momento. Vamos a ver si la nerf en un futuro o no. ¿Por qué funciona? Básicamente, el juego tiene un movimiento que se llama Caída Libre. ¿Qué hace Caída Libre? Se la va a llegar a pegar a Chandelure siempre. ¿Por qué? Porque los Pokémon Voladores son inmunes a Caída Libre. Entonces, si le usan Caída Libre a un Pokémon Volador, no le va a hacer una mierda. Entonces, vamos a jugar con eso. Vamos a intentar de que le haga Focus a Chandelure y ir cambiando las posiciones para que le pegue a la Caída Libre a Mantine y no le hagan chimba de daño. Básicamente eso. Ahora, ¿cómo le recomienda el Chandelure? Yo creo que lo único que necesita, ataque especial alto. 29 a 31 y ya está. Ya si lo quieren subir esta defensa, yo porque me lo compré así, estaba a nivel 100. Me lo compré como en 100K. No sé por qué alguien lo vendería a ese precio, pero bueno, lo compré. Velocidad, ni siquiera necesitamos. Ataque especial y de pronto defensa especial y salud si le quieren más. Yo diría ataque especial 31 o 29 por ahí, 25 acá y 25 acá. Y ya con eso vamos a Venkin Marica con dos culos. Naturaleza modesta para garantizar la mayor cantidad de daño. Llegar a ese staff rapidito, pero también puede ser cualquier otra loca. O sea, no se preocupen. Desde que no sea una naturaleza que no le baje ataque especial, vamos a Venkin Marica con dos culos. Entrenamiento. 2-5-2 ataque especial y 2-5-2 defensa especial. ¿Por qué? Porque en la segunda fase se va a dedicar a spamear los ataques que nos meten por el lado especial. Entonces necesitamos aguantar lo más posible por el lado especial. Listo. Ya una vez dicho eso, vamos para el temita del mantai. He visto ahora que dicen, tiene que ser alfa. No tiene que ser alfa. Lo único para lo que nos sirve el mantai es por utilidad. Yo porque tenía un mantai alfa, incluso hembra, lo tenía por archivo. Porque eso ni lo compraban. Ahora fue que pusieron caros por el farm de hobo, pero eso ni lo compraban. Lo tenía yo. Ah, lo tengo. Vamos a hacerlo. ¿Por qué recomiendan mucho velo de agua? Porque velo de agua evita las quemaduras. Ustedes saben que a turno 1 cuando se alejó, tira un ataque en área que quema todos los pokémones, exceptuando los que son de tipo fuego o que tienen estabilidad, que le evita las quemaduras. Pero que no es alfa. Muchachos, yo creo que los mantai alfa están bastante caritos. Vamos a mirar. Búsqueda avanzada. Y alfa sí. Y menor precio. A ver, taquete y taquete. 120 mil un alfa, que ni siquiera garantiza. No, huevo, nada. ¿Para qué? Es más, si le quitamos lo de alfa. Buscamos en 1600, encontramos mantai y cositas. Incluso podemos encontrar interesantes que los podemos mejorar para usarlos en lo que viene siendo el farmeo. ¿Cuál es la única diferencia? Simplemente si no llevan un mantai alfa, entonces sí tienen que llevar un antiquemar. Basta de estar mirando youtubers. No, que la valla a Seifri, que quita las quemaduras. Hombre, una puta valla. Ir a farmear valla a Seifri es una pérdida de tiempo. Comprarlas, pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque cuesta entre 700. Mejor dicho, vamos a ver ya mismo cuánto cuesta una puta valla a Seifri. Seifri, 700 a la más barata. ¿Si es la más barata? Sí, 700 a la más barata, 700. Y un antiquemar hace la misma función por 300 y lo compras con un NPC. Entonces, obviamente, mucho mejor el antiquemar. Si no traes mantai alfa, tenés que traerte un mantai normalito. Si traes un mantai normalito, pues entonces te traes un antiquemar para que te evites la quemadura de turno 1 y ya. Por lo único que nos interesa es por la utilidad. ¿Cómo así que utilidad? Bueno, primero. ¿Cómo lo vamos a traer? ¿Qué le recomiendo yo? Defensa Especial 25, Defensa 25 y Salud 25. No necesitan nada más. Naturaleza. Una. Que le dé Defensa Especial o que por lo menos no le quite lo que viene siendo ninguna de las dos defensas. Ya. Pare de contar. Movimientos. Sustituto. Ya en medio del combate les explico por qué es útil. Basta Guardia. Muy útil. Lo necesitamos 100% para la segunda fase. ¿Más PP? No. Ah, bueno. Otro temita. Movimientos de Chandelure. Bola Sombra con más PP. ¿Por qué? Porque como él va a estar pegándole cada vez que tratemos de matar los perros, entonces en vez de gastarnos un PP nos vamos a gastar dos porque ellos tienen presión. ¿Sí? Entonces necesitamos Max PP en el Bola Sombra para que no nos quedemos sin PP's para pegarle a Jovo en la primera fase y en la segunda. Paz Mental. Normalito. Ta, ta, ta. Energibola. ¿Por qué? Suicun. Por esa única y sencilla razón. Energibola para mandarlo a cagar al monte pero instantáneo. Y Sustituto que enseguida también les explico por qué. El Manta en Sustituto. Basta Guardia. Respiro. Sobre todo en la primera fase después de que nos peguen el vergazo inicial. Y muy importante. Y gente no. Pueden llevar respiro. Pueden llevar no sé qué. Respiro no. Pueden llevar escaldar. Pueden llevar no sé qué. Nada. No vamos a llevar ni. Necesitamos Hidrochorro 100% obligatorio. ¿Por qué Hidrochorro 100% obligatorio? Porque Hidrochorro lo que hace es que es un ataque de efecto de área de campo. Que es muy importante para la segunda fase. ¿Por qué? Porque Jovo cuando sale la segunda fase te va a pegar un fuego sagrado. Y el puto fuego sagrado va a dejar una mierda en el campo. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que cada turno tu Pokémon, al menos este que no es tipo juego, esté perdiendo vida cada turno. Pero si nosotros le colamos el Hidrochorro justo antes de matarlo, antes de que entre en la segunda fase, alteramos el campo y ya. Aunque nos pegue el fuego sagrado, la candelita en el campo no nos va a estar tocando los cojones quitándonos vida cada turno. Entonces, muy importante Hidrochorro. Que nada de escaldar y de sur no se crean esas mierdas. ¿Por qué Hidrochorro y cómo lo aprendemos? Bueno, ya les expliqué por qué. ¿Cómo lo aprendemos? Muy sencillo. Un Pokémon que es del mismo grupo huevo. Vamos a mirarlo acá. Allá mismo se llama ZIL. Con eso yo se lo enseñé. ¿ZIL por qué? Porque usted, por ejemplo, lo puede cruzar para buscar la naturaleza o para mejorarle los ZIPS al Manta Inicial con el que ustedes vayan a cruzar, ¿cierto? Y porque básicamente aprende el Hidrochorro a nivel 7. Básicamente vos haces una hordita y ¡pum! Ya te sube a nivel 7. Incluso se te puede pasar de ese nivel. Entonces, bastante, bastante sencillo enseñar el Hidrochorro con lo que viene siendo el Temita de ZIL. Y ya con eso tendríamos lo que viene siendo el Manta In... Listico, listico para lo que viene siendo el Parmeo de Hoop. Prácticamente con un 100% de WinRate. Objetos, restos y campana concha. ¿Por qué campana concha? Porque no tengo ni puta idea. Si podemos llevar los dos con restos, me parece que no. Pero con campana concha funciona prácticamente bien. Funciona muy, muy, muy decente. ¿Listo? Ahora, una vez dicho eso, ¿qué objetos necesitamos? Bueno, exactamente necesitamos un Super Repel y un Repel. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que necesitamos para llevar, llegar desde que subimos la primera escalerita. Nosotros entramos a la torre, en ese primer piso no sale ningún Pokémon salvaje. Subimos la escalera y activamos Super Repel o Repelente y después... Bueno, activamos Super Repel y después un Repelente y eso es justamente lo que necesitamos para llegar hasta acá sin que haya 35 mil millones de Pokémon y medio tocándonos la verga. ¿Listo? Estos dos objeticos. ¿Qué más necesitamos? Especial X. ¿Por qué Especial X? Por Suicun. Solo por eso. ¿Por la misma redonda de Energibola? Por eso mismo también necesitamos Especial X. ¿Por qué? Porque Suicun si no sale. A ver, los perros van saliendo aleatoriamente cuando uno pelea contra Ho. Pero cuando sale primero Suicun, así nosotros nos hayamos tirado una paz mental. O lo que me cuentes, como Ho invoca una puta barrera cuando sale, que reduce el daño de él y de los aliados, así tengamos una paz mental no logramos matar de una Energibola. ¿Qué nos complica, por ejemplo? Lo que nos vamos a tragar daño de gratis, pero que aparte también, si no lo matamos rápido, van a estar saliendo Pokémon al otro lado de Ho, lo que nos va a complicar mucho más el farmeo. Entonces, para ir a la segura, se gastan. Esto que vale, vale dos mil, súper baratico y ya. ¿Qué más necesitan? Nada más. Si de pronto no traen el Mantine Alpha, si traen uno normalito, entonces obviamente si se traen el temita de antiquemar para que le quiten la quemadura que te va a pegar en el primer turno. El resto no necesitamos absolutamente nada más. ¿Qué quieren? Si pueden, pueden traer una hiperpoción o una leche mumu, por si de pronto las cosas se ponen feas, pero ya les aseguro yo que las cosas no se suelen poner feas, aun cuando pega críticos. Entonces, ya, habiendo explicado todo, vamos directamente a lo que viene siendo el farmeo de Ho, Ho. Bueno, hubiera sido muy interesante haberlo grabado con la misma cuenta que estaba hablando y lo estaba explicando, pero todavía me faltan unas horitas, si me atan unas cuantas horas para farmeármelo, entonces me tocó, pues con Toxic, pues que es el protagonista del canal. Entonces, ¿qué vamos a hacer básicamente justo, justo, justo cuando empezamos? No importa el orden de que salga uno primero que el otro, la verdad no importa. Acá vamos a hacer turno a turno con Chandelure, paz mental y con lo que viene siendo el temita Mantine, Especial X en Chandelure, ¿por qué? Por Subicon, si ese puto sale primero y no le metemos a Especial X, nos va a pasar un mal rato, entonces, obviamente, mejor tener que lamentar y con esto prácticamente garantizamos que no hay nada que nos vaya a molestar el farmeo, les garantizo, yo le he farmeado con varias cuentas, algunas de las cuentas secundarias, y no he tenido prácticamente ningún problema, entonces acá tira ese ataquecito castroso de mierda que pega a nadie y que quema a todos, no nos quema a Chandelure porque es de tipo fuego, ni a Mantine por la habilidad, justo sale el puto Subicon, si ven, menos mal sale de una vez para explicarlo de una vez. Entonces, con Bacata no se le ha caído la barrera, así si tuviéramos apenas una paz mental no lo podremos matar, pero ahora ya, con un ataque Especial X y con una paz mental en Ergivola y a cagar su Ikun, ¿ya? Básicamente es eso, y ahora que hacemos justo después del primer turno, siempre, siempre, siempre que Hoob está en el suelo toca cambiar la posición, ¿para qué? Porque Hoob va a tratar de pegarle con caída libre a Chandelure, entonces nosotros cambiamos de posición para que en vez de que coja a Chandelure se lleve a Mantine que no reciba absolutamente nada de daño, y aquí es una turrita que es básicamente lo mismo, cuando Hoob esté arriba con Mantine, entonces nosotros vamos a tirar una paz mental, y ya con Mantine tiramos cualquier otra cosa, respiro, hidrochorro, sobre todo hidrochorro para evitar que nos tire pues temitas como de ataques tipo fuego, porque hidrochorro aparte que es un ataque de campo, nos reduce como un 50-75% los ataques de tipo fuego, entonces básicamente no nos va a pegar el puto fuego sagrado en estas fases y tiramos hidrochorro. Cuando esté abajo, entonces ¿qué hay que hacer? Con Mantine cambiamos la posición, o sea, cambiamos el Mantine a la posición de Chandelure, y con Chandelure bola a sombra al perro sarnoso que salga, y ya, básicamente es eso. ¿Qué Hoob está abajo? Listo, con Mantine cambiamos posición y bola a sombra al perro. ¿Qué Hoob está arriba? ¿Cuánto es paz mental y ya cualquier otro movimiento con Mantine? ¿Cuál si, qué movimiento si no podemos desperdiciar con Mantine? No podemos usar el tema de AbastaGuardia, porque necesitamos sí o sí los 10 pp's para la fase final, y no necesitamos más, solo con esos 10 pp's nos pasamos la fase final, pero vamos, cagadísimos de la risa, entonces acá a bola a sombra en Tei y a chuparla. ¿Cuál falta? Raiko, Raiko cae en boca al reflejo, pero meh, pero meh. Entonces acá lo mismo, Hoob está arriba, paz mental. Este amiguito, lo que le dé la gana, yo creo que sustituto, porque nos falta solamente un perro... Yo que apreté. Ay, no me diga que apreté AbastaGuardia, no me jodas. No me diga que apreté AbastaGuardia, por favor, no me diga que AbastaGuardia, AbastaGuardia, que apreté, que apreté. Pero muéstrame, no, AbastaGuardia, pero ya lo hubiera utilizado, soy con un golo. Listo, entonces acá básicamente lo mismo, con Mantine, con Chandelure, bola a sombra al perro, y con Mantine cambiar a Chandelure, y ya vamos a ver que un marica con dos culos. Obviamente nos vamos a tragar un rayo, pero como ya llevamos varias paz mentales, pues como que no nos va a quitar mucho, y ahorita cuando le peguemos bola a sombra y empecemos a pegarle, pues nos vamos a ir curando con la campana a concha, entonces nos vale tres kilómetros de verga. Y listo. ¿Por qué exactamente este... como este orden? Porque justo, si hacemos eso, de que cuando esté en el aire, usamos paz mental, y cuando esté en el suelo, cambiamos y bola a sombra, justo, justo, cuando terminemos de matar los perros, ya vamos a tener las paz mentales que necesitamos, al menos, no necesitamos tener las seis paz mentales, solamente necesitamos tener cuatro, ¿para qué? Para que el ataque especial esté en seis y le podamos meter la mayor cantidad de daño. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Sustituto con Mantine, lo tenemos que hacer ya, ¿no? En cualquier momento, ¿qué tenemos que hacer? Tirar Sustituto con los dos, y ya. Entonces, usamos después de la caída de Sustituto, ya con Mantine cambiamos, y con Chandler el Sustituto. ¿Qué pasa? Que el Sustituto no... Perdón, la caída libre de Jogo no traspasa a Sustitutos, entonces Jogo como que se queda ahí bogeado, y aparte como tenemos hidrochorro en el campo, no va a tirar ninguna otra mierda más. Entonces, ya con eso, ¿básicamente, qué falta? Pues nada, simplemente al pobre de Jogo, verlo como le caen los vergas por todos lados. Eso es básicamente, ya estamos a más ahí, lo único que necesitamos. Y listo, le vamos pegando a Bola Sombra, Bola Sombra, Bola Sombra. Ahora, muy importante, le recomiendo activar el temita de la batalla, tener la pestañita de batalla para que vayan mirando exactamente cuánto porcentaje de vida le están quitando. ¿Por qué? Porque un turno antes de que Jogo se muera, tenemos que tirar el hidrochorro otra vez, porque hidrochorro solamente dura 5 turnos. Tenemos que traer el tema de hidrochorro, ¿para qué? Porque como él usa fuego sagrado justo cuando renace, deja el campo lleno de fuego y nos va haciendo daño a Mantine, lo que nos perjudica más el farmeo. Pero si tenemos ya hidrochorro colado antes de que él resucite, entonces no se va a activar ese fuego y no nos van a hacer daño por ese tema. Y aparte Jogo no va a tirar más fuegos sagrados, porque no nos va a hacer una mierda de daño. Obviamente la idea no es tan burra. Lo voy a tirar de una vez porque yo creo que con dos Bola Sombra ya debería irse a cagar al monte. A ver, 28.1. Traquete, sí, ya debería irse a cagar al monte, pero instantáneo. Lo tiramos justo cuando lo veamos que estamos a tiro de dos Bola Sombra. Antes no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si lo tiramos a tiro de un Bola Sombra, Candelor va a atacar primero y el hidrochorro, aunque lo va a tirar y va a hacer el mismo efecto de evitar el daño de fuego, de toma nos va a pegar el fuego sagrado y nos va a afectar el campo. Entonces tenemos que tirarlo antes de que se muera. ¿Listo? Espero haber sido claro en ese tema porque es muy importante para decir, ay no, es que el fuego me hizo daño. Yo lo expliqué bien, así que están de hacer la misma mierda. Entonces, ya está activado. ¿Aca qué vamos a hacer? Simplemente cuando el malparido vuelve a renacer, entonces él nos quita todo el busteo. Entonces todo el ataque especial que ganamos con Candelor se va a ir a la verga. Y, entonces, ¿qué toca hacernos? Por eso el temita de los sustitutos. ¿Por qué? Porque primero nos evita el temita de la caída libre y estar cambiando como unos mongolos. Pero aparte de eso, vea, como tiene hidrochorro, el fuego sagrado ni siquiera me va a alcanzar a quitar el sustituto, lo puedo casi que garantizar, aunque sea crítico o lo que sea. Vea, no nos quita el sustituto. ¿Ven? No nos quitó el sustituto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con Candelor vamos a tirar paz mental hasta que tengamos las 6 para hacerle la mayor cantidad de daño posible. Con la mayor cantidad de daño posible, 28.9% de la vida o 9%. Y con Manta en Bastaguardia. ¿Por qué? Porque como tenemos hidrochorro no vamos a usar ataques de tipo fuego. Así que lo único que queda es este ataque de aire afilado que pega en área. Entonces con Bastaguardia se supone que debería protegernos del ataque en área, pero como es un legendario, pues como que nos rompe un poquito eso y aún así no logra pegar. Pero con los sustitutos y con la Bastaguardia ya lo único que vamos a hacer es que spamear Bastaguardia y paz mental con Candelor. Y de pronto se le pierde el sustituto a Mantine pero no se le pierde a Candelor casi que hasta el final. Entonces eso nos permite estar muy tranquilos. ¿Qué nos metió un crítico? Porque el aire afilado suele meter crítico. Tenemos un sustituto. Ah, bueno, el sustituto no puede recibir críticos. Entonces creo entender que los sustitutos no reciben críticos. Entonces duramos con el sustituto mucho tiempo. Entonces ya, básicamente es eso. Paz mental, Bastaguardia. Paz mental, Bastaguardia. ¿Hasta qué? Hasta que tengamos 6 paz mentales. Entonces con 6 paz mental le vamos a quitar el máximo de daño que es 28.9% o 29% como máximo cuando le metemos crítico. Entonces se va a morir de 4 pepasos. Entonces obviamente necesitamos exactamente 10 Bastaguardias. 6 Bastaguardia mientras vamos boostándonos con paz mental apenas tengamos las 6. Otras 4 bastaguardias para que no nos maten y con 4 bolas sombras mándalo a cagar. Mantine lo único que tiene que hacer en la fase final es Bastaguardia. ¿Qué se nos ha acabado el hidrochorro? Nos va a darle 3 kilómetros de verga. Ya nosotros colamos lo que necesitamos colar. Simplemente necesitamos que Bastaguardia para que no nos metan mucho daño. ¿Por qué? Porque sin Bastaguardia hay de afilado. Aunque nos jugamos la defensa especial con Chandler nos va a quitar, aunque lo tengamos a más 6, creo que nos quita como entre 12 y 16. Bueno, eso es el mío porque tiene una defensa especial de mierda. Pero a Mantine sí le quita un poquitico más. Entonces para no tener que estar curando ni gastando pociones ni chimbadas, pues básicamente Bastaguardia. Paz mental, Bastaguardia, Paz mental, Bastaguardia, Paz mental. Y listo, eso es todo. Nos quita entre 4 y 6% de la vida. Eso es prácticamente nada. Con el tema de Resto y la Campana Concha, pues básicamente nos volvemos a recuperar por instantáneo. Es un farmeo muy efectivo, muy chévere. Y ya, pues ya no sé qué más decir. Ya mejor dicho, no llega a esta segunda fase si usaron el hidrochorro antes de que Jogo muriera. O sea, cuando le faltan dos bolas sombras para morirse, justo en el que le pegan la segunda, usan hidrochorro. Esto es desconectar el cerebro y ya simplemente. Paz mental, Bastaguardia, Paz mental, Basta guardia. Listo. Porque voy a poner esto hiper acelerado. Es bueno. A mí me gusta mucho el farmeo. Sí, ¿por qué? Porque aunque están muy devaluados, el temita de los señuelos legendarios, que todavía cuestan como entre 59k y 70, no, 70 no, por ahí 60, 65k mejor dicho. Se sacan una rentabilidad entre 180k y 190k, a veces casi que 200k, por ahí más o menos se les saca una rentabilidad del señuelo legendario. Entonces, un farmeo semanal que se puede hacer, además de las 10 plumas de arcovirus. Ustedes verán si la venden, yo por general la recojo. ¿Por qué? Porque como van a seguir saliendo perros legendarios, pues prefiero, si me sale un perro legendario, tener con qué subirle los hips en vez de estar comprando o buscando maricadas por ahí. Entonces, yo por general me suelo guardar las plumas, pero ustedes las pueden vender. Creo que están como entre 3200, 3500, por ahí están. Obviamente, al principio era mucho, mucho más rentable farmearlo porque los señuelos sí costaban como 90k y las plumas costaban entre 40k y 60k. Entonces, era un farmeo que vamos, que se te va la olla. Pero actualmente, pues es rentable, son 180k. Es básicamente casi como pelear contra red. Entonces, yo creo que es un farmeo bastante rentable. Obviamente, si ustedes ven que el mercado está demasiado envenenado con el tema de los señuelos, pues no lo vendan. Guárdalo un poquito, que eso en algún momento vuelve a subir de precio. Y ya, vea, justico, justico, justico. Nos quedamos sin bastaguardia. Vea, 0 pps y ya de la última bola sombra que se muere. Nos mete un crítico. Nos vale 3 kilómetros de porongar. ¿Por qué? Por el bastaguardia que nos mitiga mucho daño. Además, por las herramientas las que ya tenemos. O se va a cagar. Y ya prácticamente limpiamos lo que viene siendo este temita. Así que, muchachos, espero que les haya gustado el video. No olviden darme en los comentarios qué tipo de video les gustaría que les mostrara. No olviden dejarle me gusta. No olviden suscribirse a los que no están suscritos. Espero que les haya gustado el video. Que tengan un excelente resto de día. Chao, chao.